Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Pokemon Go, claro que si chicos Y bueno, hoy vamos a ver como se realiza un Shiny Shae Porque mucha gente tiene todavía la duda de como se realiza el Shiny Shae Mucha gente me estaba preguntando en el videito que voy a poner en la parte de aquí Me estaba preguntando de como se realiza el Shiny Shae Tiene muchas dudas y bueno, esta vez voy a hacer el video de Shiny Shae Pero en un Community Day para que si te interesa el video pues te quedes Y bueno, una disculpa antemano por no subir video Estos videos ya los tenía, bueno ya tengo dos videos que quiero subir Quiero, 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 pero es que el tiempo no me alcanza No me sobra y he venido muy cansado De hecho hasta siento que se me ven un poquito las ojeras Siento muy cansancio, siento que me duele todo esto de aquí, de acá, todo el cuerpo Y bueno, problemas personales, sentimentales En fin, no importa eso Pero vean la decoración que acabo de hacer Es todos estos muñequitos Ya se ven todos los muñequitos Y bueno, acá tengo otros muñequitos más Que no he mostrado en el canal Pero vean, están hermosos Es de puro papel Por si a ustedes les interesa hacer estos muñequitos Pues bueno, tengo un video especial para este Que ya estoy trabajando en todo eso Miren, aquí está todo lo que estoy haciendo Es un chingo de cosas en serio Porque, ay, se me cayeron las hojas Porque, o sea, estoy trabajando y todo Pero no lo he hecho No lo he hecho Se me ha olvidado O prácticamente he cambiado muchas cosas Pero bueno, ya tenemos el fondo Nada más me falta quitarlo de la internet Y ya estaba En fin, no me voy a extender más con todo esto En fin, muchas, muchas gracias Si te interesa ver el video Pues vamos a ello Estamos de Pokémon GO, chicos Y vamos a abrir la aplicación de CNV Y recuerden que esa aplicación está en la descripción del video El enlace para su descarga Y si no, vayan a ver el video Que se los voy a dejar también en la parte de acá arriba Y bueno, vamos a abrir esa aplicación Claramente es una aplicación, como dice su nombre Es de Pokémon CNV para todos ustedes Y bueno, vamos a hacer paso a paso Tienen que checar su hora De la que van a jugar el Pokémon GO La hora de que van a jugar el Community Day También van a checar la hora en la que van a terminar de jugar Bueno, el proceso es el siguiente Van a ir pues saltando por Pokémon, 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 Pokémon Hasta que les vaya a dar el Pokémon Shiny Ejemplo, aquí como se pueden dar cuenta En la parte del video de este lado Está el... Prácticamente estoy copiando la coordenada Le estoy pegando al Joystick Y estoy saltando a ella, ¿no? Hasta que yo encuentro el Pokémon Voy a capturarlo Pero antes de capturarlo ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí hay dos tipos de cosas Puedes girar una Poké parada O puedes hacer... Capturar un Pokémon Y te vas a dar cuenta Si tienes Sotban o no tienes Sotban Y si no sabes qué es el Sotban Bueno, en el siguiente video Te voy a traer todo lo que es el Sotban Cómo prevenir y cómo saber Si tienes Sotban o no tienes Sotban Es un video muy interesante, ¿no? Pero bueno, recuerda que tengo la pestaña de comunidad En esa pestañita voy preguntándole a todos ustedes Qué video quieren Y les voy diciendo Cómo voy Y pues alguna que otra cosita Si les gusta ver esa pestaña de comunidad Pues bueno, vayan y vean que Ahí ya había dicho que iba a traer ese tipo de video Para todos ustedes Así que bueno, si no sabes qué es el Sotban Espérate en el próximo video Bueno, en fin, no me voy a alargar Este, pues prácticamente lo que vamos a hacer Es capturar el Pokémon Lo vamos a atrapar O vamos a girar la Poké porada Si nos da los objetos O nos captura el Pokémon Pues lo que vamos a hacer Es capturar el 100 Shiny Ya que hayamos visto esto Bueno, podemos tener de dos otra vez Podemos jugar Podemos terminar nuestra ruta Ya sea que podamos buscar caramelos Este, girar Poképaradas Hacer experiencia Porque recuerden que en los Community Day Suele dar como que un poquito más de bonos Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer es girar Poképaradas Capturar Pokémon Y cosas así Vas a darte en el historial Y vas a notar tu hora en la que terminaste de jugar En la última hora en la que giraste la Poképarada O la que atrapaste el Pokémon Esas dos cositas O hiciste una incursión O cosas así Este, pues ya prácticamente la anotas Y bueno Cierras el juego Cierras el juego No tocas el juego para nada Para nada, para nada Y bueno Ahora lo que vas a hacer Es hacer tus actividades normales Vas, no sé Lo pones a ver una película Dos horas, quince minutos Recuerda que el tiempo es necesario Para no tener el softball Dos horas después Y bueno Ya te esperaste tus dos horas, ¿no? Ya terminaste de cumplir las dos horas Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver en que ya han pasado varias horas En este caso Yo capturé mi Pokémon principal A las nueve de la noche A las nueve de la noche PM 9.43 PM Y lo que voy a hacer Es revisar La, pues prácticamente El historial De que fue el último Pokémon Que capturé Para que todos ustedes vean Que fue el último Pokémon Y bueno Respeté hasta más horas Que fueron casi Porque me quedé dormido Entonces prácticamente Fueron como unas seis horas Más o menos De seis De nueve a cuatro de la mañana Que prácticamente Me desperté A buscar otro Shiny Lo que tú debes hacer Es lo mismo Similar Pero tú debes esperar Las dos horas 15 minutos Tú que por ejemplo Capturaste tu Pokémon A las diez Entonces tú Debes de capturar Otro Pokémon A las doce Quince De doce a quince En adelante Tú puedes buscar Otro Pokémon Puedes jugar De nuevo Tranquilamente Entonces Lo que vas a hacer Es esperarte Dos horas Dejas el juego cerrado Y después Vuelves a jugar Siempre hay que revisar Las horas En las que vas a jugar En las que terminaste De jugar Vas a jugar Para que no tengas El soft band Si me explico Espero que me haya Explicado muy bien Si en si Todavía la gente Vuelve a decirme Es que no tengo dudas Estás bien pendejo Para explicar Bueno ahí Estoy bien pendejo Ahí si lo voy a decir Entonces ya No sé cómo explicarle Porque yo intento Cómo explicarle En el video Le estoy poniendo Un gameplay De cómo lo hice De cómo lo realicé Otro ejemplo Más claro Es que por ejemplo En esta oportunidad Que yo tuve Capturé Un Pokémon De 100 EV Level 35 Hasta se ve Es la hermosa locura Que me ha pasado Me capturé Un Pokémon Que hace que cuenta Me desperté A las 6 de la mañana A las 4 de la mañana Y bueno Me puse a jugar Y le di a un Pokémon Le di a otro Pokémon Y la primera coordenada Me dio el Pokémon A ver Y la gente va a decir ¿Por qué a ti te da el Pokémon Luego, luego? Es que es suerte La suerte es el En Community Day Muy variada Entonces te puede salir De 1 a 20 Pokémones De 1 a 10 Pokémones Es la suerte Que tú tengas En tu cuenta Y bueno Te puede salir rápido Te puede salir muy tardado A veces tarda muchísimo 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 En salir Y bueno De ahí De las 4 de la mañana Dejé descansar Mi cuenta Hasta las 9 de la mañana 10 de la mañana 7 de la mañana Más o menos 7 de la mañana Más o menos Por ahí Y bueno Capturé el siguiente Pokémon Que fue Un level 33 Y bueno Eso fue Lo que yo voy haciendo Voy respetando 2 horas Cierro el juego Completamente Y hasta se los pongo Como se debe cerrar el juego Y bueno Ya lo único Que deben de hacer Es saber Si van a seguir jugando O no van a seguir jugando Porque eso implica mucho Si vas a seguir jugando A fuerzas Debe de Anotar la hora En que capturaste Tu último Pokémon O giraste la Poképarada Creo que ya lo he dicho Varias veces Pero es para que no se equivoquen Porque gente Me va a decir Otra vez lo mismo Es que Me estás Me estás capturando El Pokémon 100 O el Pokémon PvP X Y me estás diciendo Que cierre el juego Pero yo quiero seguir jugando ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo Libremente Nada más que cuando termines De jugar Te esperas tus 2 horas Como lo dije En el ejemplo Ha pasado Tú capturas tu Pokémon A las 10 de la mañana Y a las 12 15 Vuelves a jugar Libremente Espero que haya sido Muy claro En esta Bueno En este En este mensaje Y que bueno Te haya ayudado mucho Si es así Pues regálame Un hermoso like Comparte el video Para que mucha gente Mucha gente Vea este video Que en verdad Me gustaría Ayudar a toda la gente Si no me entendiste Entonces Coméntame Que soy un Revenendo Pendejo Acá abajo En los comentarios Y bueno Déjame un hermoso like Que me ayudaría mucho A saber si te gusta Este contenido De Pokémon GO Y bueno No me voy a extender más Creo que ya fui Muy específico Muy claro El gameplay Lo muestra todo Así que Yo soy Ferescript Muchas gracias Dale like Suscríbete Comparte Y bye No me voy a extender más No me voy a extender más No me voy a extender más Te ver mucho No me voy a extender más Y bueno